Estas son las noticias de seguridad. En el marco de la Semana por la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, el presidente Salvador Sánchez Serén recibió los 24 planes municipales de la tercera fase del Plan El Salvador Seguro, que contemplan acciones para reducir los índices de delincuencia y violencia en los territorios. En el Mercado San Miguelito de San Salvador se realizó un operativo donde se registraron los puestos de venta y se verificó la legalidad de los productos. En la acción participaron unos 200 efectivos de la PNC en coordinación con la Fuerza Armada. Tras un operativo en el departamento de Cuscatlán, las autoridades policiales capturaron a cinco personas entre estos cuatro reconocidos cabecillas de pandillas, quienes serán acusados por pertenecer a organizaciones terroristas, homicidio agravado y homicidio tentado. La Academia Nacional de Seguridad Pública graduó a más de 150 jefes policiales territoriales en el curso de gestión y liderazgo y a 35 policías del curso básico de investigación criminal número 28, esto como parte de la capacitación que se brinda al personal policial. El personal de la base de policía rural en Sonsonate clausuró un programa de prevención que benefició a más de 4.500 estudiantes de 22 centros educativos. Durante siete meses se les enseñó a estos cómo resistirse a las pandillas, temas de alcoholismo y drogadicción. Estas fueron las noticias de seguridad.